Hoy en el canal vamos a ver 5 novelas que pueden contener personajes LGBT. ¿Cuáles serán? Bueno, vamos a averiguarlo. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books. Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y estamos estrenando un nuevo peinado. Estamos estrenando aquí también algunas nuevas cosas aquí en la cintería que ya pronto se les enseñará. Pero hoy venimos a hablar de 5 libritos que tienen personajes LGBT entre sus páginas. Y no voy a incluir personajes que nada más están como de relleno o algo, sino que también son parte fundamental de la trama del libro. Así que, estos libros, por favor, hazles caso. Y aquellas personas que sí están muy en contra, son homofóbicos o no les gusta la inclusión, pues este no es su video. Y no sé qué estás haciendo leyendo ciencia ficción, si literal casi todas las novelas de ciencia ficción ahora tienen personajes LGBT. O sea, la ciencia ficción de por sí se adelantó mucho a su época. O sea, en 1950, con el... O Thomas, creo que se llamaba, O John, O John, o no sé si se llamaba, incluyó un personaje gay. El primero que se enamoró de otro. O sea, es como, güey, ¿por qué? ¿Por qué estás así? Pero bueno, no viene el caso. Les voy a presentar las novelas. Entonces, anoten y también les diré por qué es importante que se lean estos libros. Así que, por favor, comencemos de una vez. El primer libro va a ser El hombre hembra, de Joanna Ruz. Ya tenemos una reseña detallada de todo lo que pasa aquí en este libro. Y todo lo importante que fue esta historia en la ciencia ficción feminista, en la literatura feminista. Y también como parte de los grandes clásicos de la ciencia ficción. Si tú buscas una novela que tenga personajes LGBT, tenemos un personaje trans aquí. Un personaje trans. Y también tenemos a muchas mujeres que son lesbianas, como en este caso aquí. Es importante porque aquí podemos ver la importancia y la crítica que se tuvo en su tiempo acerca del machismo. Las mujeres, la voz, todo lo que querían lograr con teniendo una voz. Entonces, aquí lo pueden encontrar. Es un libro que explora también y se empieza ahora a indagar acerca de las realidades alternas. El multiverso, como le quieras decir. Por eso, te recomiendo El hombre hembra de Joanna Ruz. Y también tiene un personaje LGBT. Y es importante también para la historia de toda la ciencia ficción LGBT. Así que, este va a ser el primero. Anótalo y, por favor, léelo. Sin tus precios. El siguiente va a ser Autonomous de Annalie Lewitz. Este libro es importante porque ahora Annalie Lewitz está siendo de un nombre importante en la ciencia ficción contemporánea. Y que, además, ella está explorando bastante bien el biopunk. Y esta novela es un claro ejemplo de cómo se escribe el biopunk. Esto tiene personajes LGBT en el lésbicos y también tiene un personaje no binario. Un personaje que hace dudar incluso de su propia sexualidad a un hombre. O sea, entonces, es cañón todo lo que hace esta historia. Todo lo que proporciona aquí en sus páginas. Creo que está en español, si no me equivoco, editado por Minotauro. Pueden checarlo. Pero yo lo tengo en la edición de inglés de Turnbook. Solo se llama de la editorial. Este libro es importante. Si tú quieres leer y saber del biopunk, el subgénero de la ciencia ficción. Aquí está. Esto tiene importancia. Y también tiene mucha importancia cómo es que estos personajes LGBT van a tener que lidiar con una amenaza tan grande como es tráfico de drogas. El tercer libro va a ser La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula Calewyn. Creo que ya todo el mundo sabe la importancia de Úrsula Calewyn en la ciencia ficción clásica. No es necesario que yo mencione exactamente qué es lo importante aquí. Pero sí tiene personajes LGBT. Una raza helenígena que es no binaria. Que incluso al no haber géneros, obviamente los humanos, lo ven como algo extraño. Y lo ven como algo que no coincide con ellos, ¿sabes? Entonces es como un choque de costumbres, de tradiciones y de cosas que luego van a estar muy fuertes aquí. Así que La mano izquierda de la oscuridad es un clásico de la ciencia ficción que tienes que leer. Y Úrsula Calewyn es conocida también por ser muy importante al incluir personajes LGBT entre sus páginas. Así que por favor, si buscan una buena novela, esto es una. También en literal en todas sus novelas tiene personajes LGBT. Así que por favor, échate a cualquiera de estas. Pero más importante, esta. Porque esta habló de no binaria. Este libro es muy importante también porque ganó los premios Gay Lactic Spectrum. Y me refiero a Luna de Illa Mágenera. Este libro literal es un desborda personajes LGBT. Casi todos los personajes de acá son bisexuales o son lesbianas. O literal son pansexuales. O sea, tiene un montón de inclusión y eso está perfecto. Me gusta que aquí ya Ian McDonnell no se pone, no se cierra nada. Literal, todas las personas han explorado todo lo que quieren y les ha gustado literal. O sea, este libro es importante. Es como un juego de tronos, pero en la luna. Y sí, está bueno. La verdad, les recomiendo bastante que lo lean. A lo mejor y próximamente les haga la reseña, pero tengo que volver a analizarlo bien. Entonces, ustedes dirán, pidan el libro que ustedes quieran que les reseñe y se los traigo de nuevo. Pero obviamente, pues sí, tengo que analizarlo bien. Entonces, pues ya, esto es importante también. Ganó los premios importantes de todos los de la literatura LGBT. Y en este caso se ganó los Gay Lactic Spectrum. Entonces, por favor, Luna de Ian McDonnell es una de las grandes novelas que tienes que leer y que tiene personajes LGBT. Y por último, ustedes saben que yo estoy fascinado con esta novela y que también tiene personajes LGBT. Un androide que no tiene género. El lenguaje inclusivo, en este caso el Latinx, que es obviamente solo usar la X. Y también personajes no binarios, no binarios, lesbianas, todo tipo de cosas. Se encuentra en Justicia Auxiliar de Anne Lecky. Anne Lecky es una escritora increíble que creó una de las grandes space operas del momento. Y que además se gana todos los premios. Le ganó el premio Hugo a varios de por ahí. Entonces, imagínense la importancia que debe tener este libro. Y más porque, como dije, es el primer libro que yo sepa que se usó el lenguaje inclusivo. Pero obviamente las traducciones al español no iban a permitir que se utilizaran pronombres de AJ. Así que, por favor, leanse a este libro. Se darán cuenta de lo que digo. Y tiene grandes personajes LGBT. Y principalmente, su protagonista que es Justicia de Toren. Que obviamente tiene todo. Espectros de fluidez sexual. Entonces, por favor, leanse a Justicia Auxiliar de Anne Lecky. Pero bueno chicos, aquí tienen estos libritos. Estos son los que les recomendé. Si tú quieres saber más acerca de estos libros, algunos de estos tienen reseña ya en el canal. Por ejemplo, Justicia Auxiliar, Autónomos y La Mano, pero no. Y El Hombre Hembra de Johanna Ruz. Estos libros los puedes encontrar en mi canal. Y sin ningún problema vas a poder entender todo lo que te pongo ahí. No olviden chicos, que si les gustó este video, le den like a la campanita. Y si te gustó algún libro o de casualidad has leído alguno. O quieres leerlo, ponme abajito en los comentarios cuál te gustaría. Y ustedes saben que sus comentarios y grandes halagos los también se aceptan aquí. Les quiero un montón. Saben que sin ustedes no soy nada. Entonces, pues yo estoy al pendiente de sus mensajes y comentarios. Cualquier pregunta también de cualquier cosa de estos libros, me pueden preguntar sin problemas. Entonces, pues nada. Cuídense mucho. Les mando un saludo. Y nos vemos en la siguiente semana, video, como sea. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!